Estaba por la calle de la luz de la boca Mira que uno se equivocan No pasa mejor que hace uno cada una loca No se juega de amor Mismo de ese clase con el cual mujeres Porque de carao nace De carao vive, de carao muere Porque yo me quería, porque me buscaba Y yo no entiendo por qué condenada tenía más Si tenías otra, con tu cara de loca Ya sé que un día dice que está en la droga ¿Cómo dices? De carao, lleva tu vestido pa' otro lado Que a la vuelta de la tinta Canta, buscando Una cuanta, pero dando De carao, dale la tinta de canto Te lo juro que por más que vuelvas llorando Y no te quiero llorar Conmigo no, conmigo no ¡Otra! 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 que te deja lerdo, te deja quieto, y así como así te pierden el respeto. La razón te hace bien y así te hace bien, y a tu resonancia de la persona. La razón te va a salir bajo la palabra, la razón te va a dar a la mano, la razón te va a dar a la mano, la razón te va a dar a la mano, la razón te va a dar a la mano. Miren cachorrito, llévese en tu hueso, hasta que salto y no le quieren nada eso. Con esta guitarra, yo me le parra, y me olvidas que de cada uno es otro riesgo. De cara, llevo tu mentira a poco a lao, y a la vuelta de la quinta, te avanzamos buscando una pata sobre la mano. De cara, que el primer guitarra me avanzará, pero juro que por más se vuelva llorando. Yo ya no te creo, ni a la vuelta de la quinta, te avanzamos buscando una pata sobre la mano. De cara, que el primer guitarra me avanzará, pero juro que por más se vuelva llorando. Yo ya no te creo, ni a la vuelta de la quinta, te avanzamos buscando una pata sobre la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!